¿Ves Maca? Si Ahora solo hay 700 fracasados Eso pasa por prender tarde y cuando te da la gana Pansón de mi... BANIALO ES EL COVERSKY ¿Dónde está el modelo? BANIALO ES EL COVERSKY Tengo que estar aguantando y te chupa BINGO Si Oh 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 Gracias Freddy Gracias Freddy A ver A ver Ah ya Eh otra cosecha Pebe Ve con Shazumar eh Gracias Profe Gracias ahí Voy a tomarle fotos como tal ¿Qué me ha dicho? Así que tú airos de Likarius practice Mira compadre deja de estar maleteando Sorry no... No saco botei entonces Tu que eres amigo del Frosor dile que no tire su dinero al agua Paga gimnasio y come pollo a la brasa con gaseosa Eso no está mal P De repente el Profe no quiere bajear el peso, quiere mantenerme pape Moncho a su madre Va a decir que la liga peruana no sirve Si no vas a batalla es como que el profe te diga a ti Que solo te llama para subir el ratín Porque jugando eres una basura de 3 meses No seas locario Pema Cator Claro P, pero el profe que me dice Pa que participes No seas loco P Hay palabras que hay que decir la fineza P El profe todavía tiene fe que voy a llegar un T.I Aunque sea voy a organizar No, pero Que me jale, quiero que me jale Bien, cagaste Quería que me jale Has visto, p*** visto Te la he cantado o no, ch**o Estás guagua, pech**o Estás guagua Su máquina, hermano Te dije, quiero que me jale o no No sabía, p***o Tengo una medición, hermano P***o, ya soy González, hermano Acá le haces el doble giro Le bailes su tinkus No te va a jalar Pa, pa, ves No, no se va a atrever Entonces ahí, ves Ahí nomás, ahí nomás lo detienes Ay, ay, ay Ah, le metes eso Pa, p***o, ch**o, madre Pa, un niete Pa, le metes ese niete más Dos nietes Ya no se acerca Ya no se va a acercar ese sovaquiento Metes un niete acá Mira, te vas a hacer este Y te acercas Pa, mierda, pa Zapaca tu plata Huebonazo Mira este kill Este kill lo llamo El siete tetas ¿Has visto? Este kill lo llamo El siete tetas ¿Has visto? Yo pensé que eso era tú Ay, hostia, hermano Ahora, ¿qué vas a decir? Que soy... Que... Es el gosu, p***o Yo sigo farmeando Que mi kill se defienda Como pueda Yo voy a farmear tranquilo ¿Qué vas a decir? Obro, bostin Ya que soy bostin, peloco ¡Respeté! ¡Respeté, respeté, hermano! Te respeté Porque le pude llevarme con un estupeo Te respeté Porque tú me respetas a mí Y yo te respeto a ti Y vamos a crear un mundo respetuoso Pero no... ¿Por qué me amenazas, hermano? ¿Por qué no piensas que fue porque te respeto? Se murió, se murió Hermano, hermanito A veces me dicen A veces me dicen Me dicen topstone A veces, no, mi hermanito Gracias, Oropecita, hermano Te daría más estrellas Si le bailaras un tinkus Como en los viejos tiempos Pero se fue tu humildad A ver, para seguir hablando contigo ¡Apai! Está pasando Te veo inspirado Carreando Gente, salió El macaboster Estás fino La siguiente Sale su cienzo Tu dirás Un ratito Voy a ver la... Uy ¿Para qué mandas elogios, concha de su madre? ¿Para qué mandas elogios, concha de su madre? Gracias Buenas tardes, maritita Un saludo desde Chilopopulea Ojalá sigas perdiendo más partidas ¡Que eres la cagada, Leon, hermano! Allá tiene Rochi Rochi Ese Sabaquientan Que rico, hermano El parador Víctor VR Donó 10 besitos Gracias Mata pregunta de examen de admisión Si ta uno camotito Gana el TIC Cuando regrese El esquivar y atacan pi ¡Que puta, hermano! ¡Le la ha muerto! ¡Le la ha muerto! Armando Firme, oh Lo prometo Voy a Lima y le chupo A este weón lo tenemos que chapar El único que jode es el Axe, compare El Axe cae, cae en toditos O sea, puñete, oh Y encima yo tengo devuelve daño O sea que ¡Ayúdame! ¡Primero asalto, Axe! ¡P! Buenardo, buenardo Ahora el otro, el otro Ahora se cagó este panzo Tanto baja este concha de sumar, ¿eh? Profe, sumidas No sigues, no sigues, pero weón Otra vez lo mataron a ese juego Atrás nomás húzgar, farmea, sácame ítens Que estos son brutos, son firmes Uno es más bestia que el otro Gracias cara sacando la lengua y te voy a meter Sal de ahí, oh esta fanta se está quedando afk Todo el Dota Ay fanta, vas a jugar, habla rechucha Tu madre que ya te vimos, huevonazo ¿Qué hace el húzgar hermano? ¿Qué hace el húzgar hermano? Yo me pregunto Otra vez lo chafan a este burro, concha de sumario Ay mierda, este Dota es de locura, huevon Este Dota es de locura hermano El parador Joseph Zunga donó 10 besitos, gracias Tarrasque para quedarte atrás ¿Y por qué quieres guiar a tu equipo si no sabes armarte como debería pre-contra one? El parador Joseph Zunga donó 10 besitos, gracias Si usas un personado edificio para caer al cerebro en 21 minuto Si Adion Perdona Gromp Ti Acet ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 No digo que soy Gozu pero no ando muriendo como huevo ¿acaso me has dicho que p***? ¡Carree mi hermanito! ¡Es lo que se queden atrás! ¡Mandere este carlos! No es que se muero! 9999999999999999 999999999 Saca Shard Estefanto, saca Shard, para que rompas con tu pasiva, con tu tercera Dereño Puta madre, mira esto Puta que ese huevón del puta madre, un firme, un putas pa cortarte el Puta siempre, fuera la primera, no te diría ni pincho peloco, pero date cuenta Que tapa mi maca ni se te veo, cari huevo A mi no me mata, a mi no me mata, a mi no me mata ¿Vale? ¿Vale? El parador Jonathan y Nostrosa donó 10 besitos, gracias. ¿Cómo vas a sacar BKB o E maldito burro? Debiste sacar Sivas. Así le dijeron al Buti ayer en el morado. Chivas, es Chivas, pero afirme, es Chivas, confirme. El parador Joseph Zulka donó 10 besitos, gracias. BKB para la primera de base, no. Para la crono del point, no. Para la morgina del pulque, no. X de X de Tamar, eres tremenda caca, maquita. ¡Salgan, pez mierda! El parador Jonathan y Nostrosa donó 10 besitos, gracias. Y el bacán esas botas pasivas cuando estás ralentizado. Y BKB para correr más. ¡Ae, aguanas! Por Brian Freddy donó 10 besitos, gracias. Antes que la cagues, es Hex. ¿Hex? ¿Esto? ¿Hex? Creo que... Safari, ya está el access. Safari, Safari, Yoggia. Tenemos que nukear a uno con el finger de Leon. Al toque está... ¡Tumpa, tapa! ¡Ya, mierda! Pero si no hay visión, no hay mecha, maquita. ¡Acá, acá, acá, acá! Mira, este es el cháparo Leon, cháparo. Mira, este es el cháparo Leon. ¡Ojo el chatumano! ¡No pegues, pez, loco! Está bien, te va a morir, va a morir. No, no, atrás no me va, va a rugar, va a rugar, la falta, ma. El parador Alexander Leandro donó 10 besitos, gracias. Maquita, como es posible que chambées con esa pijama de abuela, yo soy ese sujeto uno en un millón que aún se tiene fe que llegarás a un internacional. ¡Concha de sumario! Este juzgar no vale ni mea, mea, luco. Para que no se le echen mal partida, donó 10 besitos, gracias. ¿Y si te sacas el sarro? Ah, ah, a verdad, no piensas cara de cerdo, cara de cerdo, cara de cerdo. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah. Avancemos, p*** phantom, sacate este No sé que ni quien m***a decirte, oh Se me activó la BKB con mi dedo de Kion, oh Concha su madre Safari, ya revió el Axe, Safari, zafa, 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 yogia Vete Axe, ve, mira, este es una m***a, hermano, este no tiene nombre Váyanse, váyanse, vete, 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 Akiro Vete, Akiro, vete, váyanse, todos, váyanse, váyanse, concha de su madre Este no entiende, huevón Cientito, este Dota es de mula, son Acaba de ganar el menos mula Sinceramente, yo no sé que estaré pagando Ahora quieres dirigir el tiempo Es que mira, hermanito, solo les pido que no mueran, hermano Y mira lo que me hacen estos guelifardos Otra vez se murió este c*** Me atrasé un poco ¡Pues por qué! ¡Suscríbete! ¡Avanza! 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 ¡Bien! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Suscríbete! Aunque se cancela la apuesta es muy obvio que voy desafereando No seas arruidoso lengua con baser El parador para el Freddy donó 10 besitos gracias Cetro, luego lo consume si armas Octarine o Dagon Sí, sí, pero cuando tenga 10.000 de oro lo compro para mi vaiva ¡Eh, Trapalto! ¡Atento, Phantom! ¡Atento, Phantom! ¡Vengan todos! 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 ¡Pero no mueren ustedes! ¡Hermanito! ¡Ya nos cagamos, hermano! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Era back! ¡Era avanzar y retroceder! ¡Así era bueno! ¡Yo también me he excitado en la mecha! ¡Me he excitado! ¡Yo estoy comprando todo porque yo no tengo plata! ¡Escar está haciendo el trabajo que tú no haces! ¡Tienes 6k de vida y paras siempre detrás! ¡Esperas que te hagan el Tota Zeta! ¡Zeta! 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 ¡Estoy esperando para entrar, amigo! ¡Hola, Makita! ¡Saca! ¡¿Pero no me mandas a chupar el agua a se amantrapa?! ¡¡Bes! ¡Ahora si se trata a que te donan! ¡Perdóname, hermano! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Es que hermanita! ¡Date cuenta, pe! ¡Suscríbete! ¡Vaqué ahora sí! ¡Vaqué! ¡Todos back! ¡Todos back! ¡Todos back! ¡Todos back! Que lo haga el Huzgar solo, feo. ¡Vamos a base nosotros! Me están pantallando, Huzgar. Si te matan es que me están pantallando. Sí, están pantallando. Están pantallando. Ve, te están pantallando estas basuras, weón. Más trambollos son estas basuras, gente. Tramposos son estas n***as, son. Son más tramposos estas cagadas, weón. ¿Qué sería que pierdan estas cacas, weón? Pantalleros chupapingos son. Repórtenlo, reporten al boy, weón. Por chupapingos. El parador Víctor V. R. donó 10 veces. Lo ca... ¡Otra vez al mismo, idiota! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! Cada vez que ganas, papi, un universo se destruye porque el flujo del tiempo y del espacio así lo dictaminan. ¡Ah! ¡Qué maldito! Hasta que se salga el universo, ¡ah! ¡Qué maldito! ¡Párate, Phantom, párate! ¡Todo a medio, todo a medio! ¡Avancemos todo a medio, avancemos todo a medio! ¡Ven, ven, ven! ¡Solo tenía el buyback! ¡Solo él tiene buyback, creo! ¡Ah, no! ¡Ahora sí, zafa, zafa, zafa! ¡A correr, mierdas! ¡A correr! ¿Dónde está Leon, hermano? ¿Qué avanzas por ahí, hermano? ¡Puta c*** la c***! ¡Ya no fue! ¡Ya fue! ¡El boy está con Tokio! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Que no dirás nada del boy, pero si fuese de tu equipo ya hubiera...! ¡Este loto ya se canceló! ¡Ya se canceló hace rato! ¡Hace rato se ha cancelado, huevones, cuando nos convenga, huevonazos! ¡Venga, con huevadas! ¡Fantom, cuidado, Phantom, cuidado! ¡No! 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 El juzgar eres una mierda hermanito Que no se te olvide que ahora es una mierda Vaya basura Buen nota mi gente Todos reporten al juzgar mi gentita Para que no juegue 20 años Lo dimos todo en esta mercha gentita Lo dimos todo aquí gentita Perdiste un dotita pero salvaste un universo Makita eres grande todo perfectamente Equilibrado Ha ha V